Dime, dime, no, hombre, bueno, la, que, si ya, no, si, ah, no, bueno, pero, ya, no, no, bueno, supo, si, ya, va, acuerdo, que, va, a, bueno, adiós, adiós. ¿A qué hora es la boda? No, boda, asa, en, a, g, dató, ¿ves? Bueno, pues vámonos a la boda. Vamos.